Este grupo de refugiados llegó esta mañana en barco a las orillas del lago Albert en Uganda Occidental, huyendo del conflicto en la vecina República Democrática del Congo. En abril de este año han llegado entre 80 y 100 refugiados al día a las costas de este país, según los datos de ACNUR. En el camino estaban disparando y las balas volaban justo detrás de nosotros. Vine aquí a buscar ayuda porque oí que en Uganda te ayudan como refugiado, dice este hombre. Durante años Uganda ha abierto continuamente sus puertas a los refugiados en un momento en que muchos países del resto del mundo las están cerrando. Hasta ahora he registrado a 86 individuos, indica este funcionario del ACNUR. Los recién llegados ya sabían que iban a ser bien recibidos en Uganda. Esta congoleña dice que sabía que cuando llegara a Uganda habría paz y conseguiría comida y ropa. Hoy en día, Uganda acoge a 1,2 millones de refugiados, el mayor número de África y el tercero de todo el mundo. Los refugiados cruzan este lago huyendo del conflicto en la vecina República Democrática del Congo. Muchos otros refugiados de todo el este de África también están buscando refugio aquí en Uganda. Como muchas naciones están asegurando sus fronteras y rechazando a los refugiados, Uganda sigue dándoles la bienvenida. Sin embargo, este país se encuentra entre los más pobres del mundo y depende en gran medida de la ayuda exterior. Una parte sustancial de esa ayuda se destina a apoyar la política de puertas abiertas de Uganda. En los dos últimos años, la Unión Europea, por ejemplo, ha destinado más de 150 millones de euros a este propósito. En cierto modo, es un modelo para que otros países demuestren que acoger a la gente y dar un poco de espacio, dar cierta libertad de movimiento y dar cierta libertad para el empleo, puede funcionar. No crea automáticamente una gran crisis para el país receptor, dice este experto. Parte de la estrategia europea de apoyo a Uganda consiste en impedir que los refugiados busquen el norte, como muchos ya han hecho, huyendo de la violencia, la persecución y la guerra, y terminando en desvencijados barcos en el Mediterráneo. El embajador de la Unión Europea en Uganda admite que esto beneficia a Europa. Se han dado cantidades significativas de dinero a Uganda para apoyar esta política muy progresista, aceptando refugiados que vienen de un país vecino. Bueno, lo hacemos cuando sucede en nuestro vecindario inmediato. Uganda está haciendo eso, bienvenidos. Entonces, tendremos que ayudar. Por supuesto, en el proceso, menos refugiados tomarán el camino a Europa. De vuelta a las orillas del lago Albert, los recién llegados están listos para ser trasladados a su nuevo hogar, un asentamiento cercano donde se les entrega una pequeña parcela de tierra en la que empezar a construir una nueva vida.